Negra, vente pa' acá, que ya no puedo más Estoy muy lejos de ti, y tú en La Habana bailando pa' poder olvidar ¿Cómo quieres que no me consumas? Todo el día fumando hachís, y no me meto Nada, nada, casi nada en la nariz ¿Y cómo quieres que no te disfruta tantas cosas de amor? Oye, si de repente te digo vente, y tú no vienes, que no, que no Tú no vienes, negra Vente a La Habana y no jamás Por eso mismo digo vente Traite a Nueva, traite a Yemaya, traite a Batalá Por eso mismo digo vente Por eso mismo digo vente Vente para Barcelona Por eso mismo digo vente Bueno, vamos pa'l sur Por eso mismo digo vente Por eso mismo digo vente Por eso mismo digo vente Vente Por eso mismo digo vente Vente a Nueva, traite a Yemaya, traite a Yemaya